Buenas noches gente, bueno, estamos acá en la noche de Villa General Belgrano enfrente del Sierra Borrojo, que ahora se los muestro, que está por ahí hemos ido a un sitio que se llama Pisa 7 y nos hemos hartado de pizza porque pedimos una pizza de 4 porciones y viene como para 50, no hemos podido terminarla incluso, mira, acá tenemos un paquetito con restos de pizza porque resulta que en Villa General Belgrano hay una asociación que se llama ¿cómo se llamaba? Amigos con pata y resulta que acá está tapado en perros callejeros que muerden a la gente son medio chingüengüenches entonces hemos traído esa pizza porque ahora nos vamos a ir a tomar unos cervezones y no vamos a llevar la pizza con nosotros, entonces decidimos que nos la envolvieran para dársela a un perro y resulta que ahora, que al mediodía hay 250 perros ahora no encontramos ninguno, así que no hay nada, 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 nada no sé qué carajo vamos a hacer con la pizza así que acá nos hemos sentado a bajar un poco la dichosa y para emprender el viaje hacia un lugar que se llama La Virrería que está detrás de un lugar que se llama El Potrerillo que dijeron que venden cerveza artesanal que está muy muy rica, no sé qué tal será habrá que probarla porque como les había dicho en otros videos acá está lleno lleno de cervecerías artesanales así que bueno, vamos a probar para ver si hay algo distinto a lo que hemos probado por ejemplo en Málaga donde vivimos dicen que hay una rica cerveza roja vamos a ver qué parece así que bueno, acá sentaditos esperando que aparezca algún perrito para darle la pizza bueno, en la noche de Villa General Belgrano hay mucho movimiento porque es fin de semana largo también les había dicho anteriormente que viene mucha gente grande con chicos y con familias digamos porque esto es muy tranquilo la gente joven se va para otro sitio así que acá disfrutando de la noche que tendremos más o menos unos 23, 24 grados está muy muy bonito está ideal para... hay luna llena hay luna llena y encima vengo con una mujer rumana qué nos puede pasar qué nos puede pasar o que salga Drácula o que se transforme algo raro no va a pasar esta noche así que pero bueno cualquier cosa llamamos a la policía eso lo vamos a solucionar así bueno el estómago está llamando a nuestras puertas para ir a beber cerveza o pere como se dice en rumano así que nos despedimos que tengan una buena noche y nosotros seguiremos rumbeando noroc chau 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 ch